En MMA, es usualmente necesario combinar dos o más artes para cubrir todas las distancias de combate. Y cuando se trata de cerrar la distancia, para la mayoría, la única respuesta es el jiu-jitsu brasileño, un sistema confiable que cubre todas sus necesidades de pelea en el suelo. Sin embargo, para otros pocos, existen alternativas. Una de estas, la poco conocida lute libre brasileña, un arte de sumisión no solo de gran relevancia histórica, pero adelantada a su tiempo en términos de profundidad técnica. Específicamente diseñada como un sistema no-gi, esta arte marcial basada en catch wrestling no simplemente añade derribos a la pelea de piso, por el contrario, fue concebida como lucha con sumisiones desde cualquier ángulo. Mientras que muchos han nacido y se han formado en lute libre, también ha sido adoptada por gente de jiu-jitsu para expandir sus juegos en áreas como derribos y llaves de pierna. También es cierto que muchos peleadores brasileños de lute libre se han movido a equipos más grandes de jiu-jitsu. Independientemente de la situación, existen grandes peleadores que continúan preservando esta arte marcial. En el video de hoy, 5 peleadores de MMA que son cinturones negros de lute libre. Marco Ruaz Considerado uno de los peleadores más completos de la década de los 90, Marco Ruaz peleó para UFC y Pride. Una de las victorias más grandes de su carrera fue en el UFC 7, cuando derrotó a sus tres oponentes en el mismo día para convertirse en el campeón del torneo. Ruaz es un cinturón rojo noveno grado bajo Roberto Leitao, que es una de las figuras más importantes en la historia de la lute libre. Ruaz también sirvió como coach de Pedro Rizzo, que es también cinturón negro de lute libre. Este veterano de UFC y ex campeón de World Series of Fighting se consolidó como uno de los mejores especialistas de llaves de pierna en MMA. Además de ser un cinturón negro de jiu-jitsu, Tokiño es también un cinturón negro de lute libre. Según Milton Vieira, quien le refinó las llaves de pierna a Tokiño fue el fallecido entrenador Heraldo Paez, quien venía de lute libre. José Aldo. Considerado en su momento como uno de los mejores peleadores libra por libra, José Aldo se convirtió en el primer campeón peso pluma de UFC. Además de ser un cinturón negro de jiu-jitsu, Aldo es también cinturón negro de lute libre bajo Marco Ruaz y Roberto Leitao. Coincidentemente, la única derrota por sumisión que ha sufrido Aldo en MMA vino de manos de otro cinturón negro de lute libre, Luciano Acevedo. Genato Babalú Sobrao. La carrera de Babalú comenzó a finales de los 90 alcanzando gran éxito en los últimos torneos de ballet dudo. Habiendo competido al más alto nivel para la mayoría de promociones de MMA, se ha consolidado como uno de los grandes del deporte. En 2008 se convirtió en el segundo campeón de Strikeforce de 205 libras. Babalú es un cinturón negro en lute libre bajo Ruaz y Leitao. Jezi es calvacante. Jezi es considerado uno de los pesos ligeros más completos de los años 2000. Y eso fue Calvacante también, ¿no? Jezi. Que fue un gran problema con él. A pesar de que compitió para algunas de las promociones más grandes, su mayor éxito fue en Japón, donde capturó varios títulos, incluyendo el campeonato de K-1 Heroes de 2006 y 2007. En su Instagram vemos una publicación sobre uno de sus primeros torneos de lute libre, donde encontramos a Milton Vieira, Babalú y otros peleadores de lute libre. Acá lo vemos con el Maestro Leitao, parte de su linaje de lute libre. Jezi es en la actualidad un competidor activo. Entrena con algunos de los mejores luchadores de sumisión del mundo y continúa expandiendo la lute libre. Don't forget to check out the new Brazilian Luta Livre t-shirt from Gotch Fightwear The links are in the description or visit gotchfightwear.com This video was produced by Didos and the World Submission Wrestling Federation Join the World Submission Wrestling Federation Visit our official website at submissionwrestlingarts.com